muy buenas cazador o cazatrofeos que tal estáis? soy el senfigo, bienvenido de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros vídeos de otros latinos facilillos, vamos a ver Pretty Girl Escape, no voy a hacer un vídeo completo porque es lo típico, con un personaje de los tres primeros niveles, con otro personaje de los tres primeros niveles, con otro personaje de los tres primeros son bastantes, estamos tranquilamente ante un platino de 2 a 5 horas, hay que echarle un ratito, vamos a ver los idiomas, voy a bajar el volumen general y no voy a poner la guía completa porque no voy a poner los 5 horas de siempre lo mismo, pero si vamos a ver un state mode, vamos a ver cómo funciona, aquí tenemos a todos los personajes, Yumi, Canon, tal, 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 y simplemente tenemos que completar los diferentes estés que tienen, así que vamos por ejemplo con este al nivel 1, al comienzo del juego los bloques se colocan en el escenario, si hay bloques del mismo color de forma del lugar de la parte superior inferior izquierda o derecha en el escenario puedes borrar los bloques seleccionados, si se borra un bloque sobre el cual existía otro, este descenderá, cuantos más bloques eliminen un solo movimiento más puntos obtendrá, el bloque se puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha cuando se deslizan todos los bloques se mueven en la misma dirección, si después de un verse alguno de los bloques queda sobre un espacio vacío estos caerán, puedes deslizar tantas veces como quieras, el escenario es completado cuando se coloca el bloque encima directamente de alguna de las salidas, en el escenario tienes puntos, vale, pues vamos al lío, vamos a uno y otro, listo, y ahora le damos a derecha o izquierda para que caiga justo encima de la salida, vale, este 1 es lo mismo más rápido de lo que yo esperaba, porque lo mismo es más rápido de lo que yo esperaba, porque realmente si ya me ha contado eso como un stage, vamos a probar, vamos a probar, no me importan, bueno, ojo, vale, si, next, vale, pues si, si es fácil, si es rápido, probablemente, probablemente menos del tiempo del esperado, la verdad, pero bueno, vamos a ir viéndolo, vamos a ver qué tal, no me importa la puntuación, simplemente me importa conseguir lo que sería el platino, así que aquí tenemos ya otro, vale, pues ya tenemos el primero, es bastante fácil, parece que sí, parece que sí, yo esperaba algo mucho más, por lo que había estado mirando, esperaba algo más 8, pero parece que no, que es bastante rápido y asequible, vale, tenemos la primera, aquí está, next, por nada, tranquilamente puede que dure la pared, un bloque que no se puede borrar ni mover, vale, listo, tenemos límite de movimiento, pero realmente el juego no es muy difícil, es un platino, ya os digo, es un platino bastante, bastante asequible, y pensaba que iba a ser más difícil, pero la verdad que me está sorprendiendo, lo mismo, aquí ya empieza a complicarse, cuidado, aquí estamos, vale, este es el Stay 3, ¿no? Sí, seguimos, vale, seguimos, bloque llave, un bloque capaz de abrir una salida cerrada, para hacer esto debemos mover directamente sobre la salida del bloque, vale, hay que mover la llave, hay que mover la llave encima de un bloque y poder salir, vale, vamos a ver, listo, primer Stay, completado, next, listo, rápido, yo pensaba, ya os digo, pensaba que iba a ser más complicado, igual que los anteriores, que tenían varios subniveles, vale, ya sí se complica porque ya hay que meter a dos, ¿vale? y hay que meter a dos, vale, por ahora, vamos a ver, aquí puedo meterlo o no, vale, misión 3, seleccionamos otro, bloques caja, que habrá que mover alrededor de él, ¿verdad? típico, movemos alrededor de él y lo partimos, perfecto, pues ya está, listo, no me interesan las puntuaciones, por eso no estoy intentando hacer perf ni nada, la verdad, simplemente me interesa, no os interesa el platino y ya está, hay misiones diferentes, pero las misiones no son relevantes, las misiones serán relevantes para otra cosa, pero no realmente para conseguir, vamos a ir bajando, vamos a ir bajando, este puede que no lo haga, eh, lo estoy viendo claro, eh, ojo, cuidado, no, la he liado aquí sin embargo, eh, aquí sin embargo no lo consigo, vamos a repetir, esta se me ha ido ahí, se me ha ido ahí, hay que tener cuidado, eh, no es, ya, ya sí que no, ya sí que no es fácil, ¿vale? vale, ese listo, vale, vamos a ir colocando, ese verde otra vez me va a putear, tío, no, vale, seleccionamos stage, seguimos, bloque negro, este bloque no se puede borrar, igual que los otros bloques, vale, ah, vale, ya sí se complica más todavía, porque ahora, vale, se complica Tegla ya, eh, ya se va complicando bastante más, next, vale, perfecto, ya está, la idea es dejarlo preparado arriba, next, vamos a ver cuánto nos queda, no nos tiene que quedar mucho más, vale, vamos a ver, verde, rojo, azul, ah, error, error, aquí la he podido liar yo, aquí la he podido liar yo, por anticiparme, tío, sí, probablemente sí, no, lo he hecho bien al final, vale, seguimos con el siguiente personaje, bloques de púa, otro bloque que no se puede borrar, si el bloque del personaje es colocado directamente al lado de este bloque, la partida concluirá, boom, madre mía, chaval, ya si es complicado, ya si estamos, ya si estamos complicando un poco la película, vale, pero lo bueno es que estos no bajan, vale, 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 perfecto, vale, entonces sí, no hay problema, vale, pensaba que bajaban, no bajan, pues entonces podemos hacerlo relativamente bien, vale, vamos al lío, vale, perfecto, pues ya estaría, siguiente, vale, seguimos, ahora mismo está todo controlado, esa zona, vale, ya está, perfecto, vamos a seleccionar otro stage, pues tranquilamente al final, pero a ti no se nos va a ir a 15 minutos, a ti no se va a ir a 15 minutos, vale, ya se complica de nuevo porque, porque ya va mezclando ítems, pero bueno, esperemos que no haya mayor problema, vale, ahora sí, vale, aquí, puede haber un poquito ya de problema, aquí puede haber un poquito de problema, que yo la he liado quizás, yo la he podido liar aquí quizás, no, vale, es que hay que tener mucho cuidado, en un segundo, en un clic mal dado, no bajan las cosas, vale, vamos a ver, vale, y esto, este bloque azul, vale, este bloque azul es random, no pinta nada ahí, como tal, vale, vale, ah, que fallo, vale, no quiero liarla, vale, ahora sí, ya estaría, no, no estaría, no estaría, sí estaría, y ya me queda la última, ¿no?, el último personaje, ¿no?, creo que ya con Nate, terminamos, vale, pero ya se complica más todavía, porque ya, ya hay que ponerlo, todo a la derecha, vale, ya las cosas se van complicando un poquito más, siguiente, vale, pues ya, creo que también estaría, perfecto, ya os digo, no nos importa el tiempo, lo único que nos importa es, lo único que nos importa, es que, a ver, perfecto, perfecto, vale, creo que ya estaría, lo he hecho perfecto, se ha hecho perfecto, y ahora ya estaría el platino, ah, no, que no me he fijado que había uno a la derecha arriba, what the hell, pero vamos, puede ser igual, se puede hacer igual, creo, sí, perfecto, pero ya estaría el platino, de más o menos 15 minutos, más o menos no, 15 minutos, literal, creo, ¿verdad? efectivamente, pues esto es todo, gente, al final, un platino de 15, de 15 minutillos, y bastante asequible, así que, muchísimas gracias a todos, si os ha gustado el vídeo, le deje a like, comparta, que os suscriba, que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal, y nos vemos en los próximos vídeos, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo, Gracias.